Y como en ese momento, la explicación de los niños y de los jóvenes no estaba en manos extrañas como hoy en día. Hoy nuestros niños reciben gracias de gente que... Si uno supiera, si uno pudiera sacar a sus hijos de esas manos y de esos ejemplos que hay en las escuelas, uno lo podría hacer. Lamentablemente, el sistema nos obliga a las familias a mandar a nuestros hijos para que reciban clases de étnica con esas personas. Pero en ese momento, la educación, el conocimiento está en las manos de los padres. Papás, son los papás que tienen que educar a sus hijos, tienen que enseñar a sus hijos todo lo que les concierne al conocimiento, a la educación. En el libro de Proverbios, en el capítulo 22, en el capítulo 6, se usa mucho aquel pasaje, ¿verdad? En las escuelas de los publicales, y dice, en el libro de Proverbios, Instruye al niño en su familia, para cuando fuere viejo, no se aparte de él. ¿A quién se lo dice? Entonces, al mismo pueblo de Israel, constantemente la señaliza, que en el libro de Proverbios, hay que dedicar a los hijos, hay que enseñar a los hijos. Y siempre también, el Señor está poniendo cortapistas a la familia hebrea, para que no se vaya más allá de la frontera, no se meten con esas naciones, sin circuncisas, con esos pueblos romanos, que no aprendan las cosas de afuera, para que no se dañe la familia. Lo que el Señor quiere, es mantener un pueblo, para su gloria, un pueblo que le ame, un pueblo que le sirva. Bendito sea el nombre del Señor. Lamentablemente hubo aquí bajas en la nación de Israel, pero no tuvo la culpa el pueblo. Los que trabajaban allá en la montaña, centrando, cultivando la tierra, la gente que estaba allá a la vía del mar, la gente humilde, la gente sencilla, los responsables muchas veces, de llevar la nación hasta arriba, o hacia abajo, fueron líderes. No solo los líderes políticos del momento, sino los líderes religiosos, los que estaban en el templo. Y ustedes se acuerdan del caso de Elí. Sus hijos, como era el sacerdocio, el altar, todo eso estaba dañado, se había dañado. Y la historia del tiempo intertestamentario dice que hasta Dios sobornos para comprar los privilegios en el templo. ¿Se pueden imaginar ustedes entonces cómo era la educación, cómo era el nivel espiritual del pueblo en ese entonces? Si lo que estaba más cerca de Dios estaba por los suelos. Pónganse a pensar entonces, cómo estaba la situación económica, la situación religiosa, la situación social de la nación de Israel, cuando los líderes que estaban al frente andaban, como dicen los mexicanos en su canción, volando bajo. En verdad a veces, ando volando bajo. Y cuando los líderes israelitas andaban volando bajo, la nación también andaba volando bajo, arrastrándose. ¿Ustedes creen que esa era la voluntad del Señor para la nación? No. ¿Esa era la voluntad del Señor para la nación? No. No. Bien. En capítulo 17, versículo 8 al 14, el Señor habla con Abraham y le dice, le da órdenes, le da como, tiene que perpetuar la palabra de Dios en los discípulos. Esa enseñanza, esa responsabilidad de los padres hebreos, para con su familia. Me gusta también, mucho, ¿por qué? ¿Por qué aquellos padres en Mateo 19, aprovechando la visita de Jesús por aquí, por las tierras, sacan a sus hijos para que el Señor tome las manos sobre ellos y ore por sus hijos? Para los judíos, para un carica, los hijos sean un tesoro. Eran un tesoro. Ellos amaban más que habían sido enseñados, amar más a sus hijos que a los judíos, que a los caballos, que a sus carretas. Y no importa si esos caballos eran caballo de Ticto, caballo del Faraón, que eran los Mercedes-Benz de esa época. No importa, los hijos eran un especial tesoro. Bueno, el libro de los años dice, que herencia de Jehová son los hijos. A ver, levante conmigo la mano y diga, que herencia de Jehová son los hijos. A ver, caballo, que herencia de Jehová son mis hijos. Repítelo, mis hijos. Gloria al Señor va a enciende. Aleluya. Bueno, me gusta lo que habla la Biblia, por ejemplo, allá en Hechos 16-32, la experiencia del carcelero de Filipos. ¿Se acuerdan de esa experiencia? Bueno, todo lo que pasó, Pablo y el otro compañero, el milagro que el Señor hizo, que abrió la cárcel, en fin, el carcelero se va a matar, se va a suicidar, porque cree que todos se han ido. Pablo le habla, y en fin, y el carcelero ya ha escuchado algo de la palabra de Dios a través de Pablo. Y Pablo le sigue enseñando, y al final, el carcelero dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar a mi casa, y voy a limpiar tus heridas, y allá, quiero que le hables a la familia. Era costumbre, reunió a toda su familia, y dice la palabra, creyé en el Señor, y fueron bautizados, él y su familia, de esa misma noche. Aleluya. Gracias a la palabra, Señor. Aleluya. No quiero estrés, pero lo segundo que quiero compartir, hermanos, es por relación a la familia, y el tema que tenemos de la conversión. La expansión, ¿de qué? La expansión del evangelio. Relacionemos ahora, entonces, la familia, la importancia, vayamos subiendo esa descomprecabezas, ¿verdad? Porque nos cuesta mucho. la familia, y la expansión del evangelio. Y me pregunto, ¿qué trabajo, qué trabajo, durará más? ¿Qué labor, durará más en el mundo? Si la educación, la enseñanza de los padres, a los hijos, o la predicación de un ministro, allá en una plaza, donde vienen, diez, cien, ¿cuántas personas tienen al Señor? Uno, un tratado, a nosotros, de partidos. ¿Qué labor, durará más en el corazón, de una persona? Muchos de nosotros, conocimos al Señor, ya grandes. No sé cuántos hay aquí, desde niños, que conocieron al Señor, levanten la mano, los que fueron creados, en un lugar de anciano. Son poquitos, no contados, pero de allí, casi, mis contemporáneos, conocimos al Señor, algunos jóvenes, de treinta, cuarenta años. Puro viagro, al Señor. Pura verdad, al Señor. Pero si miramos todo, toda la hierba, que quemamos allá atrás, si vemos todos los daños, que causamos allá atrás, nos da vergüenza. Y a veces, ni siquiera quisiéramos hablar, ni recordarnos, de esas cosas. Ok, bueno, primero hermano, ¿cuál es? ¿Cuál es la participación, o la responsabilidad paternal, con relación a los hijos, con relación a los niños, y con relación a los pobres? En este caso, estamos hablando, con todos aquellos, que ya conocemos, a Cristo Jesús. Seamos pastores, o simplemente líderes, o miembros de una iglesia, pero que somos padres, y conocemos al Señor. Y que nosotros decimos, que estamos comprometidos, con el Señor. Y que amamos al Señor. ¿Cuál es la responsabilidad paternal? Bueno, tenemos que regresar, a lo que dice la palabra 2, el principio. Algunas cosas, tal vez no van a aplicar, para nosotros, del motivo que sabemos. Pero hay principios, que no se pueden perder, y no tenemos que echar, hacia la basura. Cusos que tenemos, que practicar nosotros. y eso en relación, a la educación. ¿Qué educación? Nosotros como padres, le estamos dando, a nuestros niños, a nuestros hombres. ¿Qué ejemplo, los cristianos, le estamos dando, a nuestra familia? ¡Alámen! ¡Alámen al Señor! ¡De gloria! ¡De gloria! ¡Alámen! ¡Sí! Es que, yo creo que, así como el mundo, no estamos muy distantes, a veces, la iglesia, es el egoísta, y solo vemos, para nosotros mismos, mis, mi, mi, el nuevo padre, a lo que yo ocupo, y a veces, les cuidamos, a nuestra familia, porque no, tenemos educación, ni siquiera la iglesia, se acomite, a dar instrucción, a los padres, instrucción, breve al matrimonio, instrucción, a, en las relaciones, con los padres, porque eso es un tabú, en nuestros altares.